De las tres películas de psicosis Así es, las tres películas de psicosis se ha utilizado esta casa Por suerte Norman Bates no está, porque estamos hablando de... Ah, ok Ahí está Y sacó el cuchillo Norman Bates sacó el cuchillo Me parece que vamos a perder el cuarto carrito también ahora Cuidado de los dedos Y ahora amigos, nos vamos a ir a las escenas más terroríficas del cine Nos vamos a ir a una de las más impresionantes del cine Así es, la guerra de los mundos Por eso ahora lo que quiero hacer es presentarles a ustedes A Big Harder, diseñador de producción Y nada más y nada menos que a el mismo Steven Spielberg Que les va a contar un poquitito acerca de esta escena ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Vamos! ¡Vamos! y justamente así pasó lo que es la escena de la guerra de los mundos, película dirigida por Stephen Spielberg y protagonizada por Tom Cruise. Ahora déjenme decirles el avión que ustedes acaban